Bueno, amiguitos y amiguitos, estamos aquí en el día 2 Que no quiero leer, coño Estamos aquí en el día 2, yo tendría que añadir un cigarro en la boca y ya se me ha perdido, coño Tenemos que ir a los cuantos en sitio Me coge unas cuantas de cosas Vamos a ver Que salí de día, dicen Va Que cosas de arriba, coño A noche no estaba, ha habido alguien y me ha puesto unos enneques Me los voy a guardar Enneques ¿Esto qué es? ¿Esto es? Medicamentos Esto está de puta madre Que coño me lo has puesto ahí A noche no estaba El gusanito Eh Tanto A ver Bueno Esto ya que está hecho Lleva ya un día y medio Ahí el guiso Vamos a hacer Una misione Una misione Hay Ahí está Primero Preparar a la radio Lo va a ir por Usa el esquifer para viajar a los vados Busque a los vados Busca el micrófono En la basura Bueno, primero voy a hacer eso Venga, vámonos Hay que buscar un micrófono para hablar con la gente No se crea que estamos aquí Vamos a quedar Como el de perdido Tonto Como la Venga, vámonos Ojo Ojo Esto es hecho de mierda Los vados dicen Aquí El valiente Eh A ver ¿Dónde están los vados? Los vados Vamos Aquí Estamos aquí Y vamos aquí Venga ¿Digo yo qué? Si no, ¿quieres venir? No vamos, eh No vamos, eh No vamos a ninguno Pero vamos ahí Tú agarra ahí Vamos, tú otro vas ¿Por qué no podemos ir ahí? Los vados Es que no puedo ir ahí, eh Me quiero Me quiero Me voy ahí Me está mal Me quiero ir aquí Es que tengo que marcar también aquí Vamos a ir aquí Vamos a ir aquí A ver A los vados Ahora si, si es que esto no puede ser, dice, no cargues con el anhelador de sonido a tus espaldas, que queréis renderrillona, yo voy a coger el cuchillo este, porque no me fui un pelo, prepara la radio, daré la actualización, ya que ya la vamos a quedar ahí, no quiero cuentas contigo, voy a ir, voy a ir a la casa azul, tú quédate ahí, vale, vamos a hablar con ella, pobre dita, y luego ya veremos lo que hacemos, venga, no todavía, claro, si cojo las letras así, las cojo, y me las meto aquí dentro, y ya las retalendo, la pesadilla, la pesadilla, te ayudaré, gratis, no me corresponde, gratis, 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 Tiene una pinta agresiva, ¿eh? Tiene una pinta agresiva, ¿eh? Tiene una pinta agresiva, ¿eh? ¡Gracias! ¡Eso es tan amable! ¡Pero, toma esta llave! ¡La llave! ¡Pues ya te digo yo que tu perrito está muerto! ¡Eh! Una última pinta. ¡Gracias! Si pudieras retirarlo, eso significaría mucho a mí. Al menos que se ha muerto hace un rato. ¡Eh! Ya me he lavado las manos antes de la fila está sucia. Y aquí esto se me está engañando un poco, ¿eh? Te debo... Vamos, ya está. ¿Puedo ir ya, no? Vamos aquí. Me gusta que está por dar una vuelta, ¿sabes? Yo por ti, por mí. Vamos, eh. ¡La casa! Tocos de madera de basura. Hay que buscar la casa. Va, el mapa... No consigo, creo que hay guapa. Aquí no, porque... El mapa... La casa azul está. Todo para acá. Y todo para allá. Todo para acá y todo para allá. Todo para acá y todo para allá. Ya está. Fácil. Coño. Se va a caer el cuchillo. Con las putas paranoias. Se va a caer el cuchillo. Se va a caer el cuchillo. A ver. Eso tiene el cuchillo aquí. Y ya. Y ya lo tengo el cuchillo, ¿eh? a ver si quiero metido aqui si querais, dame cuenta venga, vámonos vámonos cuanto antes vayamos, antes venimos venga ¿donde esta? casi azul, la casa azul esto, esto es para tratar el video a dormir se ha dicho coño, esto esto va hasta tarde la casa azul, vamos a ver no nos entretecamos mucho que se hace dego de noche y no voy a la que nos lia abajo, abajo venga, abajo y todo eh venga, venga voy a hacer un escape uuuh, pues se me esta rompiendo ya esto eh pues lo tengo para... que salgo a correr Esa es la casa Tengo que encontrar el micrófono Bueno, primero les dejo otra vez ¡Cabrón! ¡Por aquí! ¿No lo ha visto? ¿Con los demás que hemos quedado? Si no me escucha es que está muerto Tengo otro destornillado aquí por si la poca Vamos a buscar el micrófono Tengo foro ¿Lo qué? Caja de cuchillas Va a daros prisa Este lo va a traer, este para ahí lo hay Ya ve Mami, coño Caja de cuchillas Caja de cuchillas ¿Lo es esta? No vale Por aquí lo hay Entonces vamos a tirar por aquí Eh No me jodas que me acabo de tirar otra vez el pulzón Listo Ya para aquí entonces ¿No queda otra? Acá ¿Qué? Vamos a irnos Aquí a la ventura Psst, psst Andrea ¡Andrea! ¿Qué estáis? ¿Qué estáis? ¡Ah! Aquí, aquí Me voy a poner tabaco hasta el culo ¡Ah! Vámonos Venga, tío ¡Cómo es caro! ¡Así que más caro! ¡Fuerzas especiales! ¡Aquí De alta montaña ¡Aquí! 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 ¿Y ahora? ¡Aquí! Asco Asco por si alguien se sabe Esta llena, esta mais fácil Derrière ¿Qué? Tiene con ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Ahora sí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Arriba! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Paco! ¡Paco! ¡Paco mío! ¡Te buscas a tu mujer! ¡Ya viene, Paco! ¡Paco! ¡Me buscas a tu mujer! ¿Y ahora qué hacemos? ¡Como hacemos, Paco! ¡Como hacemos, Paco! ¡Como! ¡Picrof! ¡Está poco picofo! ¡Puazo! ¿Puazo también? ¿Está bien? ¿Está ahí guardado? ¿Quieres que había dado? ¡Ay! ¡Eh! ¡Cia puta que tiró la metida a la puta! ¡Eh! ¡Eh! ¡Arma! ¡La carga al diablo! ¡Mira! ¡Suscríbete! ¡ Corte! ¿Ase es escena por la puta! ¡Deja! ¡Me daña! ¡Era! ¡Pada! ¡Oh! ¡Cuál es esta! ¡Era! ¡Puazo! ¡Sí! ¡Puazo! ¡Era! ¡Puazo! ¡Puazoos! Ya esta! ¡¿Era! ¡Puazo! ¡Puazo! ¡Era! ¡Puazo! Entendrán que no tenía una opción. No sufrieron. Toma en eso, mi amor. Rubén. ¿Esto qué? ¡Grabillo! ¡Pastilla no está! ¡Argh! ¡Pastilla no está! Teléfono. ¡Cachala! Nada. No encuentro ni un micrófono, eh. Y en la casa azul y en la casa verde. Ahora han empezado a salir bichos de todas partes. Se verá. ¿Esto qué? ¿Otro peste? ¿Esto qué? ¿Otro venta? Venga. 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 Vamos para abajo. O que sea. Venga. ¡Cabrón! ¡Venga! 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 ¡Fuera de aquí! ¡Venga! 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 ¡Por aquí es el Skifer ese. Mieros cojones. Skifer. Por aquí. ¡Vamos! ¡ Pegas! ¡Para la salga! No puedo coger el troco. ¿Esta? Esta es la lata. ¡Eun abundantía! ¡Esta es chula! ¡Si la va a coger coño! ¡Es tristeza! ¿Es… ¡Y la cigarra! Esta que aquí se han quedado aquí los cigarritos, tío. Venga, apá. Vamos para allá. Vamos a decir esta lo que le ha pasado a su marido. Yo te voy a soltar la hacha. El arillo. Te comproviso. Todo es para allá. Lo había me costado. Ha muerto tu marido, no lo siento mucho. Corazón. Debería haberte ayudado. Él mató a tus hijos. Él mató a tus hijos. Que se quede. I hope that whatever's inside will prove useful. Safe journey. Dame, dale cosita. ¿Esto qué es? Oye, oye. Oculto en azul. Esa de la radio, ¿no? Adentro. Bueno. ¿Que no te estoy haciendo nada, coño? Bueno. Vámonos pa' casa. Se va haciendo de noche ya. Mira, veis. A la hora, puta. Esta zapatilla y todo esto que voy a guardar yo un poquillo ahora. Pero. Esto. Claro, esa se cae. Este. Este se va a quedar ahí. ¿Por qué? Porque. Traiga. Y ahora vamos aquí. Y vamos aquí. Y nos vamos. Otra vez a nuestro chiquito. Y bueno. Ya vamos. 8 de noche otra vez. Se puede salir por ahí. En la oscuridad. Yo, por aquí. No por ahí, ¿no? Sí. Que había perdido ya, coño. Total pedido de tanta oscuridad. ¡Eh! Vamos pa' allá. Ahora. Tenemos que hacer una cuarta cosa. Vamos a, primeramente. Primeramente. Esto. Esto no lo he cogido yo. Va a aparecer aquí de la nada. A ver. Tenemos. Tenemos que tener un micrófono. Un micrófono por ahí. Aquí está. Micrófono. La que ataca. ¿Eh? Ya tenemos. Ya. Ahí está. ¿Vale? Esto ya lo tenemos en medio de sentido. Y ahora vamos a ir. A tirar toda la basura. Esta que hemos comprado. Que hemos tirado aquí basuras. Para para un tren. Vamos allá. ¿Vale? Esto. Esto. Acá. Esto. Vaya. El tabaco no se va a cobrar. Pero. Esto sí. Esto es para comer. Esto. Esto acá. ¿Se puede tirar o no? Sí. Eh. Descendedores. Descendedores. No. Pero descendedores me lo voy a quedar. Esto. 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 Descendedores me lo voy a quedar. Para despedirme el cigarro. Coño. Que vamos a ver. Lo que estamos liando. Ahora lo que hacemos. Coño. Esto. Bueno. Esto es un cuchillo. No se. Caja de cuchillo. Caja de cuchillo. Tabaco. O una tela con tela. Y trozos de. Esto. Esto. Creo que esto. Lo puedes ver. Eh. No. Ahí está. Ahí está el gato. Medicina. Esta sucia. Tabaco. Esto es muy alcohol. No volte. No volte. Te mola. Te voy a quedar aquí. Te vas a trabir. Core. Core. ¿Qué te ha acabado? Me juraría que he dejado irlo. Ha desaparecido su puta madre el robot. Esto tampoco puedo. ¿Qué? Si quiero poner esto aquí. Ahí. Queda bonito, ¿no? Esto. Aquí. Esto está de puta madre. Esto. Esto lo voy a poner. Aquí así. Ahí. Adornar. La padera. La padera. La padera. Necesitamos padera. Padera necesitan. la padera. Allá. ¿Qué paso? Tiene una metida aquí. El tema. Mucho tabaco. Para poco. bueno he perdido el muñequito ese que estaba guapo bueno pues ya nos vamos a dormir mi coche y mi coche nos vamos a ir a tomar por cuna a dormir Hasta mañana a las 8 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!